¡Hola! Forma correcta de... ¡Pero! ¡Qué mierda es eso! Comer pollo KFC ¡KFC! ¡Y uña con mierda de galli! ¡Qué puto asco, neno! ¡Qué coño tienes en la uña! Primero lo sumergimos en mucha miel ¡Lo primero, dije! ¡Lo primero! ¡Lo primero es en el baño cortar ese dedo y desinfectar esa uña! No te puedo creer Luego lo llevamos a la boca ¡A la boca! ¡Pero si esos tíos tienen radiación! ¡No me jodan! Y lo comemos ¿Es esto la... la roña? ¿De qué mierda es este... anfibio? ¡Qué rico pollo! ¡Se me acaba de estomaguer el revuelto! De nada ¿Por cuántos euros chuparías ese dedo?